Hoy tocamos justamente el tema de Guerrero en el gabinete, dedicamos bastante tiempo, estuvo aquí presente el fiscal de Guerrero, que por cierto la nota que sale hoy en el periódico Reforma, el propio fiscal nos informa que todo se llevó de acuerdo a las diligencias que se requieren, porque dicen que se retira una camioneta sin haber llevado las diligencias y el propio fiscal nos mostró que se ha hecho de acuerdo a derecho, de acuerdo a todas las diligencias necesarias. Es distinta la problemática en los distintos lugares del estado de Guerrero, hay problemática especial en la Costa Grande, en la Costa Chica, en la región centro, en Acapulco, y estamos desarrollando una estrategia integral, que ya inició desde que entramos y ahora pues estamos fortaleciéndola. El martes que venga el gabinete de seguridad podrán detallarlo y particularmente pues estos lamentables sucesos que ocurrieron tanto en Tres Palos con la familia como el hallazgo que se mencionó el día de ayer. Entonces, además de lo que se está haciendo de la presencia, de incrementar la presencia, se están siguiendo diferentes líneas de acuerdo con la problemática en cada una de las regiones de Guerrero. Y tiene que ver con los dos temas, la atención a las causas y al mismo tiempo la presencia de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas y de la propia coordinación con la policía estatal, policía estatal principalmente, y al mismo tiempo con la inteligencia y investigación que se está desarrollando. Entonces, sí estamos trabajando sobre el tema Guerrero. ¿Sobre la investigación también de la posible colusión de algunas autoridades locales? Nosotros no vamos a no haber impunidad, sea quien sea que esté involucrado. Nuestra obligación es proteger a la población de todo el país y erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Y no, en ningún caso puede tolerarse el vínculo entre la delincuencia y la autoridad. Pero también se tienen que tener pruebas para ello, porque también se puede decir, pero si no se tiene pruebas de ello, pues no se puede abrir una carpeta de investigación porque todo tiene que ser dentro del marco de la ley. Entonces, en Guerrero y en cualquier otro lugar, la estrategia de seguridad y su particularidad por también la propia historia de Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!